Yo vine a orar a Dios Yo vine a orar a Dios Yo vine a orar su nombre Vine a orar a Dios Vine a orar a Dios Vine a orar a Dios Yo vine a orar su nombre Vine a orar a Dios Vine a orar a Dios Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me enseñó un camino mejor Y esa es la razón Por la que digo que Vine a orar a Dios Él vino a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón Me enseñó un camino mejor Y esta es la razón Por la que digo que Vine a orar a Dios 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 Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al Maestro Nuestro cara a cara